Puras maquinitas locas de peso yuca dice Esta es la música que sale en la ciudad de la montaña ¡Échale carisma, Don Lucho! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Ya llegaron los pequeños gigantes! ¡Échale sabor, échale carisma! ¡Pobre niña rica! ¡Ya no llores! ¡Más y más y más! ¡Esas maquinitas locas! ¡Ajá! ¡Más que los pequeños gigantes! ¡Dice! ¡Maquinitas locas! ¡Ya no llores más! ¡Tú tienes todo! ¡Dice! ¡Esto en el mundo! ¡Porque te dijo! ¡Tu hermoso papá! ¡Ahora! ¡Oye, qué bonita alba! ¡Qué bonita alba! ¡Qué bonita alba! ¡Se llama la pobre niña rica! ¡Pusica! Como dice mi abuelito Despierda ni oreja Despierda tus ojos Déjale a tu mamá Vuelta para el topo Y quiere el corazón borracho Me está engañando Solo por tu dinero Siempre el corazón borracho Despierda ni oreja Despierda tus ojos Déjale a tu mamá Ella no es tu madre Te está engañando Solo por tu dinero Oye el agüero Pobre rica Esta no es guitarra wey Esta es el rap Oye Oye pero que sabor Ahí están las maquinitas locas Y más maquinitas locas Dice pinche trompas Ese cleve Pechugas Y ese pinche chapas El cholo Familia Rivera Esta noche Esta noche Mister Quicui Dice Y tocha la banda Desconocidos de la loma Desconocidos de la loma Ahora Ahora Como dice Mira que bonito Ahí si se baila esa cosa Dime con quien Y se fumba de la pestosa Ahí está para el baile Para el chapitas Ese chapo Y la gente Sapa siempre Hasta trauca Llegaron Desconocidos de la loma Tiene una lluvia De balonazos El freno Cholo Y el Chimi Dice Suavido Para un rojo Llegaron Los tres peluches